¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Koa en Summer in Mara Vale, tengo un montón de cosas por aquí plantaditas Que por cierto, calabaza ya tengo Vale, voy a echar un pequeño vistazo a la cosecha Y os explico por qué vamos a fabricar un montón de cosas Porque vamos a entregar un montón de misiones a la vez Vamos a mejorar el barco hoy, así que no os lo perdáis Porque va a ser una mejor espectacular Bien, ya está, todo farmeado, todo recogido, todo cosechado Entonces, el caso es el siguiente Tenemos un montón de cosas que hacer Vamos a empezar, a ver Teníamos un par de remos, ¿no? He estado yendo a unas islas, he estado farmeando De hecho, tengo otra sorpresa en la isla Que ahora os enseñaré y os diré cómo la he conseguido Porque ha sido fuera de cámara Pero bueno, vamos a empezar Lo primero, los remos Necesitamos dos remos Pues, dos remitos Hechos Vale Luego necesitamos una bufanda Hecha Así sí, así da gusto, ¿eh? Esto es una cosa espectacular ya Vale, ¿qué más necesitábamos? Los lingotes de plata Que me está costando un poco conseguir la plata pura esta Así que tengo que ir a farmear más Y al final voy a acabar comprando algún lingote Ah, me cacho de que sí Vale, y los tablones necesitamos madera que no tengo ¿Vale? Como he dicho, he estado farmeando Un poquito de, pues Me he ido aquí a esta isla Me he ido a esta isla Me he ido a esta isla Por cierto, en esta isla He conseguido limones ¿Que se podían plantar limones? Sí, perfecto He conseguido cuatro limones Que estaban caídos al lado de un árbol Así que con las mismas Vamos a plantar limones ¿Qué te parece? Y los plantamos aquí Al lado de los naranjos Vale, ¿y veis que me sigue un pollito? Bueno, pues la historia del pollito es la siguiente De hecho, vamos a alimentarle Vale ¿Veis que sale una cosa por ahí y va hacia allí? Ahora os explico Mientras estaba, pues yo por mi paseo En barco, pues Tranquilamente Diciendo Pues cojo madera aquí Un barril allá Ojo, que limonero Me puedo dejar solo aquí uno, nada más ¿Un triste limonero Me voy a poder poner aquí nada más? ¿En serio? ¿Really? Otro aquí, por lo menos ¿No? Pues... Pues no ¿Eh? Bueno, espérate Vamos a buscar otra zona Bueno, pues ponemos por los limoneros Por aquí, muchachos Aquí los limones Ah, que no tengo más árboles Calla, calla, calla Vale, vale, vale Vale, vale No tengo más árboles Pues uno de momento Bueno, como decía Estaba pues yendo en barco Y de repente Vengo una especie de jaula abierta Con pajita adentro Y estaba este pequeñín En el cual Te ponía a rescatar Le rescaté Y cuando volví a mi isla Pues me dijo Que tenía un nuevo habitante Y que cuando le diese de comer Pues me iba a dar un premio Cuanta más veces De comer Más premios Conseguirás Y mejores Y de momento Pues bueno Según el día de comer Me va a poner huevos Así que Pues nada Ahí le tengo al pequeñajo No tengo para tal Perfecto Vale, pues nos vamos a cuáles Y... Y bueno Vamos a ver que podemos gestionar en cuáles Bueno, pues ya estamos en cuáles Y... Voy a hablar aquí con Galef Bien Rápido, por favor Rápido Si ya tengo todo, macho ¿Qué falta? Ah, que me falta la pasta Al loro Me falta dinerete Que quieres también mil de dinero Pero, 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 pero Bueno, no pasa nada Vamos a pillar el agua Vamos con martillo en mano Ya se me ha quitado Cajón en la chamar Para intimidad Bien, el caso es el siguiente Misiones a entregar A ver, la bufanda de blue La mina la tengo pendiente Los lingotes Ay, se me ha olvidado fabricar Las nubes de azúcar de... De blue Vale, ahora volvemos Y fabricamos las nubes de azúcar Que se me ha olvidado por completo Bueno, que me lío, que me lío A lo que vamos Las nubes de azúcar de mochi Ahí lo tenemos Perfectísimo, perfectísimo Vale, eh ¿Cuántos zumos puedo hacer de estos? Una burrada, ¿no? Vale, vamos a hacer diez Y de estos otros Ocho Vale, vamos a hacer cuatro Eso es Y los venderemos Perfecto No hay nada más que tenga que hacer ¿No? Así que recuerde Quitando esto y esto Vale Bueno, pues ahora sí Venga Termino de cultivar y cosas de estas Y nos vamos Bueno, ya estamos de nuevo en Qualys A ver, mensajito, mensajito Nada de gratis Y el caso es que lo que vamos a hacer Es vamos a hablar con Broom Vamos a entregarle Para que pruebe los... Los... Muy bien, los estos No son muy bien, los sé Malvaviscos Tengo estos malvaviscos cremosos para ti No te vuelven loco No es el tipo de dulce que más me gusta Quizás a Mayo le guste más ¿Mayo? Siempre vine por aquí por las tardes A probar mis costes Le encanta Le llevaré a ver Ok Vale, pregunta a Mayo si le gustan los malvaviscos Ok ¿Y tú tenías algo más? No, ¿verdad? ¿Y tú por aquí? De momento Vale, todo perfecto Vale, pues tengo que ir a hablar con Mayo Tenemos que ganar pasta, ¿vale? Tenemos que conseguir esos mil de oro Para poder mejorar el barco Y así que vamos a ver si lo conseguimos por aquí con Mayo A ver, Mayo Esto es serio Palabra de futura pirata No me vas a dejar Vale 204 de cocinar No me va a dejar hasta que complete su misión Vale, y para eso necesitamos primero hacer la del barco con Kale Pero bueno Vamos a vender cosas A ver, mira Zumo Se venden a 25 Con lo cual es perfecto O sea, perfecto 250 Y con esto ya tenemos los 1146 que necesitamos Concretamente 1000 Así que Vale, por aquí A ver, tú no tienes nada Vale, y tema venderte Vale, algodones a 10 Las calabazas son a 13 Le vamos a dar unas cuantas Recuperamos 78 por ahí Y una tortita Ok Como que gestionamos la economía Es una cosa increíble Vale Y tú de resina Te podemos vender un poquito Y ya estaría No mucho más No me interesa a ti venderte cosas A ti Tampoco Esta muchacha no quiere comprar nada ¿Eh? Y tú Tú si quieres Tú si quieres La calabaza la sigue comprando a 13 Mira, los pimientos Tengo 12 Y los venden a 14 Me voy a quedar con 8 Un par de tomates Naranjas a buen precio Ahí estamos Aunque No Porque consigo más Si vendo las zanahorias Con esto en zumos Me dan 13 Me sale más económico Hacerlo así De esa manera Me llamo uno más de oro Si vendo esto y esto Junto con el refresco No, pues vendo mucho más Son 25 Calla, calla, calla Vale Entonces hemos dicho Que a ti te estaba vendiendo Te puedo vender de esto No, hemos dicho que esto No Un par de tomates Un par de pimientos Vale 156 Ahí Arreando que es gerundio Vale Entonces, a ver Caleb Ya tengo la pasta Mejorame el barco Pero a tope Como si hubiese un mañana Dame un barco de carreras Que Pero, escucha, exagerado Y los lingotes Ahora veremos a ver Como los gestionamos Creo que lo estoy hasta todo ¿Cuánto lo tendrás listo? En un rato Vale ¿Quieres que hablemos o algo? No Te puede entretener No, ojo No hace falta Ah, una buena marca Sin duda A Caleb le encanta Trabajar en estas cosas Es un profesional No te confundas Pero también es un hobby Recuerdo cuando En una carretera De un continente lejano ¿Cómo se llamaba? Tenía una tierra Negruzca Y árboles de color naranja En fin En la carretera La rueda se salió de su eje Corrió con línea abajo Como si estuviese poseída Al final Caleb La arregló todo Espera Esa no era la historia Fue cuando nos saquearon Y salimos corriendo Creo que Ya está todo Muchas gracias Caleb Hasta luego, ojo Espera, cua Quiero hablar contigo Pues va a ser que no Vale Nueva misión Habla con ojo Pues sí Sí que quiero hablar contigo Escucho Ahora que tienes una barca Mejor puedes salir de pescar En alta mar Cuando era pequeño Mi madre me enseñó a pescar Salíamos todas las tardes Después de comer En un pequeño esquife Nos quedábamos quietos En medio del mar Y esperábamos Nunca hablábamos Eso faltaba a los peces Luego volvíamos a casa Y seguíamos sin hablar Me pregunto ahora Si teníamos problemas De comunicación La quería mucho Eso está muy bien Pero ¿Cómo puedo mejorar la pesca? Una caña está compuesta De varios elementos Necesitas el hilo adecuado Si es fino y resistente Aguantará mucho más El carrete correcto Tiene un gran recorrido Y alcance El corcho apto Que flote con estabilidad Y se hunde En su justa medida Pero lo más importante Es el cebo Si me preguntas El cebo habitual Es el gusano común Aunque cada vez Prefiero un tipo De cebo distinto ¿Lo has entendido de todo? Claro Vale Entonces péscame Una sardina Te indicaré en el mapa Donde se encuentra Tienes que relajarte Y estar en sintonía Con el océano Piensa como un pez Me voy a por la sardina Vale Y me da libélulas Para poder pescar sardinas Perfecto Y vamos a ver Si le gestionamos El tema ya De De los lingotes Porque quiero avanzar Con eso Por cierto Mi barca ha cambiado De aspecto sigue siendo igual ¿No? No sé Pesca una sardina Para Caleb Cose la bufanda Para Blue Se la vamos a ir A entregar ahora mismo Tengo que llevarle A Edegan El sello oficial Ok Hace el plato favorito De Caleb La paella Eso ya lo miraremos Buscar el este La isla misteriosa Tengo que hablar Con Moon Para avanzar Con más misiones Tengo la mina pendiente Los lingotes Estos de plata Voy a intentar Gestionárselos Con dinero Me está costando Bastante Farmearlos Vale Y hasta que no encuentre La otra isla No puedo hablar Con Moon Vale Entonces Vamos a hablar Con El del banco Con Edegan No vamos a hablar Con Edegan Vamos a decirle Toma tu sello Básicamente Que no lo hemos hecho Hasta ahora Así que vamos a ello Hop Toma Ya tengo el sello Por fin Nunca había pagado tanto Por algo tan pequeño Hasta luego Vale Pues le damos el sellito Y listo Niña fuera de trae Ok No tiene mucha más historia Vale Vamos a ver Por aquí hay basura La recogemos Y reciclamos Deja esto limpio Oye Y esta oveja Vale Esto ya lo puedo romper Me da miel Y esto me lo llevo Andale Una cosecha aquí de grandis Y yo sin acordarme Gabi Se puede cosechar Mira por aquí hay más basura No sé si habrá algún tipo de logro O algo en plan O premio ¿No? Por recoger tanta basura Pero bueno Poco a poco Vale Eh Si Vamos a irnos para allá Porque tenemos que entregarle La bufanda a Blue Y aquí estoy Ya tengo la bufanda No hacía falta Pero gracias Es suave Huele bien Toma estos bichitos A cambio Ojo ¿Quién me ha dado? ¿Gusano fosforescente? ¿Para qué yo le doy eso? Todo está en calma Por ahora Gusano fosforescente me ha dado Ándale ahí Toma Venga Cinco lechugas Para que lo diga que no hago ofrendas Ok Bueno aprovechando que es de noche Y me tengo que ir a dormir Me he venido aquí a la playa Para hablar con Moon Perdona niña ¿Podemos hacernos una foto? ¿Cómo? Con una cámara ¿Una foto? ¿No sabes? Creo que no Toma La cámara Prueba a sacarme una foto Si te sale bien Te la regalo ¿Claro? Pues... No está mal para ser tu primera foto Gracias Toma Para ti Haz todas las fotos que quieras Ojo que bien Vaya hombre Ahora somos paparazzis Por la vida moderna Perdona niña Creo que mi hamaca está algo rota Oh vaya Lo siento ¿Te importaría reglármela? No sé cómo hacerlo A ver No tiene que ser muy difícil Pues hazlo tú Si no tiene que ser muy difícil Un trozo de cuerda y madera será suficiente Vale Voy a buscarlo Bueno Un trozo de cuerda y madera Me pide cinco de madera y dos de cuerda Eh Ojito con eso Un trozo de cuerda y un trozo de madera Dice Pues no está pidiendo Vale Pues yo creo que va siendo hora de probar nuestro Oh Lo que le ha puesto florecillas Una esta Un pa' cual Mira mira como ha tuneado nuestra barca Espectacular eh El tuneito Bueno a ver Tenemos varias cosas pendientes Eh A ver La de la pesca Que es Oh Lo que esperate Que se nos ha expandido el mapa Pero bueno Pero bueno Pero bueno Bueno ya os voy diciendo Que el tesoro que tenemos que buscar del pirata Está por aquí Vale Nos lo marca en esta zona Y Uff Uff Se nos han abierto aquí Nuevas zonas Nuevos horizontes Así que nos vamos a ir a Rosorland No vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Primero para el norte Mira que tengo Uff Madre mía Madre mía Como ocurre esto ahora no Con doble remo ahí a tope Vale pero vamos a irnos hacia el norte Y vamos a buscar la pesca Vamos a pescar eso Y a su vez vamos a intentar Pues bueno A ver si una de esas nuevas islas Nos da cosas que necesitamos Así que para arriba Vale pues estamos en la zona norte Voy a pillar un poquito Mira 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 Esto es lo que me pasó la otra vez Ah no Pues esto era una caja Pensé que era para un pollito Pero no Mi gozo en un pozo Esto si es un pollito Mirad Rescatar ¿Ves? Y así me llevo el pollito Oh que bueno que haya salido así Perfecto Y encima salía ahí la zona de estrellita O sea que guay En el minimapa se ve perfectamente Bueno caro no lo había visto Porque estoy en todo el medio Esperamos Sin problemas Vale pues vamos a pescar No me queda hilo de caña para pescar Bueno pues nada No tenemos hilo de caña para pescar Así que media vuelta y nada más Pues toca exploración No puedo pescar Pues toca explorar Vale me he hecho una estecilla aquí en el barco Porque si no me iba a quedar ¿Esto que es? Uh que bueno Vale Yep Mira Oh si tengo el bichito en el barco El pollito Míralo Ahí le tengo en el pollito Vale vamos a ver Bueno pues con este musicote que se nos pone Nos vamos a ir a alta mar Y como no tengo a la caña de pescar Vamos a empezar a explorar esta zona de aquí Por ejemplo Y no vamos quitando islas que no sepamos de Para que son y a lo que sirven Investiguemos el nuevo mundo Vale estamos en alta mar La isla está aquí cerquita Muy pegada Pero vamos a conseguir las cosas gratis ¿Por qué? Porque ya sabéis que nos gusta las cosas gratis 97 piedras para vender El tirón Va el barco volado eh Va el barco volado Que por cierto ya podremos echar Isla Estraperla Ya podremos echar carreras eh Poco se habla de eso Uff Que de cosas hay aquí ¿no? A ver Una cosa porque me ha salido Pensé que me había salido ahí como un cartelillo Pero no Vale vamos a romper esto Uff La tela esa me viene fenomenal Mejor me vendría ahí ¿no? Pero la tela me viene en potos Tela perfecta Vale 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 Y ella siempre decía que enterrar las cosas en la arena Las mantenía frescas O sea que esto es comida ¿o qué? Uff Vale Bichos de estos Más cajas Más cajas Saludito gratuito Maleritas Nada Un mensaje Ok Uff Va de una maqueta Eso se lo podemos vender a Caleb Y como tiene mucha pasta se lo venderemos Claro Ah Vale Esto es Ya de paso Uff Nueva planta Nueva planta Más 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 Ahí hay Darme semillas Bueno bueno Me estoy llevando de todo Menudo esquilmeo Esquilmar Esquilmar Y nada más Cuando ella me decía que Mara es grande No me esperaba esto Pues a ver Es un conjunto de islas Ojo Otra frutita de estas Vale Pues si me acaba el musicote Si me acaba esto Tu tienes algo Si Un melocotón Cinco melocotones Bueno 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 Vamos a tener que construir Muchos más pozos Lo estoy viendo Mi pregunta es Bueno aquí no puedo romper Nada Vale Vamos a picar esto de aquí Y nos vamos a ir a otra isla Bueno me he venido a la otra zona Hemos dejado ir la extra perla Pasando por Keñón Kuruluki Y bueno Nos vamos a esta nueva isla A ver que nos deparará Es un mar como muy clarito Aquí hay una zona de buceo Creo que tiene unas gafas de bucear Así que podríamos hacerla Primero miramos el mensajito Oh Una llave buenísima Vale Vamos a bucear un poquito A ver que encontramos aquí abajo Vale Bajamos A ver A ver A ver por qué no No sé por qué no me deja bajar Pilla Pilla aire Ahora Ahora me deja bajar No sé por qué no me dejaba antes Vale Tenemos ahí unas conchas Vale Ahora sí Sube Eso es Eso es Igual los cangrejos Los peces De todo Eh Vale Vamos para abajo Ahora sí Ahí estamos Le cuesta un poquito El tema de bajar Eh Ok Venga Vamos 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 Vale Y una perra Puede ser Vale No tiene pinta nada más Ok Pues flotamos 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 Sube 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 Venga Corre rápido Que nos llegamos Eh Nos llegamos Nos llegamos Nos llegamos Vale Perfecto Listo Bueno Hemos gastado todas las gafas de bucear Pero es lo que Nos han dado un par de cosillas Ahí han descubierto un nuevo lugar En Mara Perfecto Vamos a ver Que nos depara esta isla Agua muy cristalina Sol perfecto Radiante A ver Templo de Septentrion Bueno Y aquí hay un señor Pollito Aguanta en el barco Ah no Si es Blue Todo está en calma por ahora Bueno 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 Que aquí podemos encontrar a Blue Esta isla La isla de Blue Alguna semilla de algo nuevo Naranja Estos son Seguramente hay alguna media algo Pero bueno Ya veremos cuando Como y porque Vale Pues Mira si estaba en español Me ha dado un Ok 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 Vale pues se aprioriza todo calmado Un par de islas a los alrededores Y un pequeño templo ¿No? Vale Aquí es como para recoger Aparte de estas flores Combustible Por lo que veo Si Llenamos el depósito Vale Ok Vale pues zona de repostaje Que no nos viene nada mal A ver Vale Veo mensajes Y ahí al fondo Para pescar Ok Hasta que no tengamos la caña El hilo y todo Y demás No podemos pescar Bueno Que raro No tengo como las cosquillas En la nuca ¿Por qué? ¿Algo te espía? Cuéntame ¿Qué sensaciones tienes? ¡Háblame! ¿No sea que el flotador Te está apretando la cabeza Más de la cuenta? Bueno Ojo ¿Qué es eso de ahí? Quiero ir a por ese cajón enorme Y con eso ya lo despedimos ¿Qué decís? ¿Qué es piedra? ¿Moneda? ¿O madera? Sorprenderme Un tablón Bueno Pues ni una ni otra Ahí estamos Vale Pues lo dicho Yo lo voy a dejar por aquí Voy a volver a casa tranquilamente Y bueno Pues el templo de Septentrion Vete tú A saber ¿Qué es esto por la vida? Pero nada más Bueno Pues me quedo farmeando Me voy a casita Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao Chao